¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues mucha atención, miren el pronunciamiento que muchos estaban esperando. Lo hizo desde la ciudad de Cartagena el presidente de la República, Juan Manuel Santos, sobre la crisis que vive el país vecino Venezuela, luego de que el gobierno de Nicolás Maduro le quitara los poderes a la Asamblea Nacional. Ha hecho un rechazo total a este hecho y ha llamado también a el diálogo en el país vecino y a que todos los colombianos apoyemos la crisis que vive Venezuela en estos momentos. Lo que sucedió ayer al quitarle todos los poderes a la Asamblea Legislativa, nos obliga y nos obligó a elevar nuestra voz de protesta y nuestra voz de solidaridad con la democracia venezolana que se ve claramente vulnerada. Con una decisión arbitraria, el poder legislativo es inaceptable. Esto claramente destruye el pilar más importante de cualquier democracia, que es la representación popular. Por eso el diálogo nunca, nunca se debe descartar, así no haya dado resultados. Lo más seguro es que Nicolás Maduro se pronuncie en algunas horas luego de conocer lo que ha dicho el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sobre lo que vive en estos momentos el país vecino Venezuela. Desde el centro, en Bogotá, les informó Jair Díaz.